Compañera María, bienvenida al Partido del Trabajo, que te vamos a caminar juntos y por mucho tiempo. Agradezco muchísimo el apoyo, el respaldo y la invitación a María, a Antonio, que quiero decirles que no es de ahora que la conozco, es de años, hemos trabajado ya juntas desde 2012, estuvimos por ahí participando y pues en el transcurso de la vida a mí me lleva por otro rumbo, pero al final de cuentas aquí estamos nuevamente, orgullosa de lo que he recibido el día de hoy y de que me abran las puertas. Entonces, digo orgullosa porque yo cuando me pongo una camiseta me la pongo y me la pongo bien, la sé portar con orgullo y trabajo. Hemos trabajado muchísimo en el municipio de Candelaria y lo vamos a seguir haciendo. Estamos aquí a la orden. Pues compañero, si tienen alguna... Soy en cargo, la dirigencia del Partido del Trabajo en el municipio de Candelaria durante este próximo proceso electoral dos mil veinticuatro y con quien tenemos la seguridad de que avanzaremos en el fortalecimiento de nuestro partido. Una vez concluido igual los procesos electorales, estamos seguros que nos integraremos dentro de una dirigencia, después de una comisión ejecutiva estatal. Hoy se sume al Partido del Trabajo nuestra compañera diputada Teresa Javier. Yo sé que estoy muy segura de que como mujer va a asumir ese gran compromiso y lo está asumiendo y va a hacer un gran trabajo en el municipio de Candelaria.